Para Sodexo el talento es fundamental. Nosotros operamos en la casa de nuestros clientes de tal manera que contar con la gente suficiente con las capacidades necesarias es absolutamente fundamental. La estrategia parte por una parte por anticipación el tener la gente antes de las necesidades de la apertura de contratos o de la venta de tal manera que tenemos programas como objetivos en entrenamiento donde seleccionamos personas en mandos medios, los administradores de contratos, supervisores para que estén a cargo de los sitios donde operamos. Los seleccionamos anticipadamente para tenerlos listos al momento de aperturas o programas como el Plan Semilla donde también en niveles más operacionales desarrollamos capacidades de nuestra gente dándoles contenidos y habilidades para que puedan acceder a posiciones superiores en la organización. Desarrollamos también programas de talento con posiciones claves en la compañía con programas como mentoring con programas de formación como Navigate y algunos programas adicionales que nos ayudan a eso a preparar a la gente a tener el talento necesario para operar pero también las capacidades necesarias para nuestros equipos. En la parte de employee experience está muy ligada a los valores y a la esencia de Sodexo. Entonces la experiencia pasa porque nuestra gente tenga las condiciones de trabajo adecuadas, que podamos tener unos buenos ambientes de trabajo con un buen liderazgo en los sitios donde operamos. Tenemos diferentes programas pero todos basados en escuchar, medir, entender qué es lo que nuestra gente quiere a través de consultores de recursos humanos que están cerca de las operaciones y también mediciones del engagement de nuestra gente de periódicos. En este momento nos estamos movilizando a tener un feedback permanente constante con nuestra gente y una comunicación constante a través de dos mecanismos. Uno, la evaluación de desempeño que se llama Aspire, donde tenemos conversaciones permanentes con nuestros equipos, con nuestra gente para entender qué quieren, cuáles son los objetivos del año en curso, cómo podemos desarrollar más las capacidades y a través también de encuestas donde nos estamos moviendo del modelo de la encuesta anual o cada dos años a un feedback permanente. Son procesos que estamos empezando a implementar en la compañía y donde nos estamos adaptando al mundo de hoy porque el mundo de hoy no es de dos años, no es de planes de largo plazo, es de planes inmediatos donde la gente lo que necesita es comunicarse permanentemente con la organización. El proceso de transformación digital en Sodexo ha sido un proceso bien importante y tiene tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la mejora en procesos, que es lo básico, es cómo somos más ágiles, cómo somos más dinámicos, más eficientes en los procesos básicos del día a día. El segundo tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de nuestra gente y en esto nos estamos moviendo hacia metodologías de e-learning donde la gente tenga la información y la formación a su disposición con bibliotecas virtuales donde tengan todos los contenidos necesarios de los procesos básicos que operamos en Sodexo. Y el tercero tiene que ver con un elemento fundamental para Sodexo que tiene que ver con el negocio en sí mismo y es cómo ayudamos a nuestros líderes a administrar el costo laboral y en esto estamos trabajando en un proceso de data analytics donde estamos bajando toda la información de la compañía y teniendo registros permanentes de la presencia ausencia de nuestra gente en la operación de tal manera que los administradores de los sitios y los líderes de la compañía entiendan en día a día no después de que se paga la nómina sino en el día a día cuál es el impacto del costo laboral en el costo laboral de nuestra gente entonces básicamente son los tres pilares es un tema fundamental en la compañía en este momento nos estamos adaptando y pasa también por adaptar nuestros equipos para que los equipos entiendan que es la transformación digital y tengan la capacidad suficiente para acompañar este proceso dentro de la organización. Para conocer más de desarrollo de talento y gerencia visita la página de Capital Humano y sus redes sociales LinkedIn y Facebook. Vigilado Supersubsidio Vigilado Supersubsidio Vigilado Supersubsidio Vigilado Supersubsidio